Un arma secreta Esta es la pistola de cambios moleculares Ha caído en las manos Muy buena De la villana más tramposa y más malvada ¡Destruidlos a todos! De la historia Ahora, la única esperanza del mundo es un superhéroe ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Garzooka! Tres supermascotas Tus amigos son ya la nueva pandilla intergaláctica ¡Guay! Ellos van a salvar al universo ¡De eso nada! ¡Oh, no! Y el gato más famoso de todos ¡Garfield! 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 Que siempre está comiendo Ha sido horrible ¡Me ha torturado y me ha quitado la limonada! ¡Qué gatito más raro eres! ¡Hala! ¿Aquí vamos a estar seguros? Muy seguros Vale, no tan seguros ¡Yuuhu! ¡Súper villana! Garfield y su pandilla No, por favor, más no Yo solo quiero dormir Vive esta aventura solo en 3D No, por favor, más no Cuando no lo consistency Que siempre Que siempre ¡Gracias!